Este domingo se realizó el casting de los participantes para abrir el concierto que realizará el cantautor Espinosa Paz, a fin de beneficiar a los traumas de la Sierra de Chihuahua con lo recabado en este evento. Un total de 20 aspirantes fueron los registrados para la audición para abrir el concierto de este gran artista, por lo que se ha logrado recaudar un aproximado de 400 kilogramos de comida no perecedera, en el cual los aspirantes demostrarán su talento frente a los jueces quienes decidirán al ganador de esta competencia. En el mismo sentido, Espinosa Paz, comprometido con los traumaras, ofrecerá este 24 de marzo un concierto en beneficio a los rarámulis, quienes viven una época de crisis alimentaria debido a la fuerte sequía y temperaturas extremas que se viven en la identidad. Cabe mencionar que las audiciones estarán efectuándose hasta las 6 de la tarde, por lo que se invita a la ciudadanía para que asista a apoyar a los artistas locales. Informó, TVDR.